Saludos, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ¿quién es Melina? ¿Quién soy yo? Bueno, gracias primero Bella por tenerme aquí contigo, estoy súper honrada y me siento muy agradecida por tu tiempo, así que gracias por coger este momento para hablar conmigo. Bueno, primeramente soy puertorriqueña, nací en Levitown, Puerto Rico, en la cuarta sección calle Lilian, ya tú sabes, así que soy súper puertorriqueña, por mucho tiempo, hasta los 14 años me crié en Puerto Rico y pues amo a mi país, a mi isla, soy súper boricua, llevo ya muchos años aquí trabajando en la salsa en el sur de la Florida y también en Puerto Rico me han tocado bastantes temas en las radios, siempre me están apoyando allá en las radios, así que estoy muy agradecida de eso también. Llevo muchos años también cantando, ya van para seis años con Tito Puente Jr., la música del maestro Tito Puente, y también hago muchas cosas relacionadas con la salsa acá, especialmente en el condado de Broward y en Miami Beach, que tienen que ver con la salsa. Tengo un festival todos los abriles de todos los años que se llama el Hollywood Salsa Fest, que hemos podido traer varios artistas de Puerto Rico este último año, ahora en este abril que acaba de pasar, tuvimos al maestro Charlie Aponte, y pues estamos súper felices, tuvimos más de 10.000 personas, así que ahí seguimos con nuestro festival, y también ahora voy a hacer el Miami Beach Salsa Fest, que se va a hacer en septiembre 24 del 2022, y pues muy agradecida que se pueda hacer en persona otra vez, porque estuvimos dos años por la pandemia, pues afuera, no haciendo mucho, y lo hicimos virtualmente, pero no es lo mismo, como tú sabes, Bella, no es lo mismo, ahora pues estamos comenzando otra vez con la máquina de las presentaciones en vivo, y pues muy honrada, soy una persona muy luchadora, que amo la salsa, me encantan todos los ritmos tropicales, especialmente la salsa, el merengue me encanta, me encantan muchas cosas, el latín jazz, me gusta, soy un fan de toda la música tropical, y especialmente la música de mi Puerto Rico, y pues estoy aquí luchando para hacer buena música y buena salsa para todo el mundo, esa es la que soy. Perfecto, sí, te defines como una cantante de salsa, boricua evidentemente, te he visto, estuve haciendo búsquedas por ahí, miré, has interpretado otros sonidos, como acabas de decir, ritmos tropicales, con esta escasez de cantantes, intérpretes, féminas, salseras, ¿quién es tu referente? Bueno, por no decir, tú sabes, todo el mundo sabe que yo soy súper fan, y todo el mundo sabe que la más grande y la más espectacular de todas, para mí, o sea, y mucha gente dice lo mismo, es la gran Celia Cruz, que para mí aquí tengo todos los libros de la vida de ella, ella es mi referente por muchas razones, por muchas razones, porque ahora de que yo he vivido esta vida de cantante por más de 15 años, aquí, cuando era chiquita, pues sí, me encantaba cantar, pero una cosa es soñar sobre ser cantante, que hacerlo, ¿verdad? Todos los días de tu vida, vivir, poder mantenerte como cantante, es muy difícil, o sea, hay muchas razones por las cuales mucha gente no lo puede hacer, porque hay mucho sacrificio, mucho trasnocho, es muy difícil, o sea, mucha disciplina tienes que tener, y pues ya yo llevo bastantes años ya haciéndolo, sé que es bien sacrificado, o sea, y entiendo por la razón por la cual muchas personas no lo hacen, aunque quieran hacerlo, y tengan eso en su corazón, o sea, yo sé, porque es bien difícil, hay veces que uno dice, ay, pero ¿por qué es tan difícil? Pero uno tiene que seguir adelante, y pienso que Celia, pues fue una de esas mujeres en un tiempo, bueno, si no la única, casi la única, pero habían, habían otras, estaba Mirta Silva, muchas otras que lo hicieron también, pero para Celia, yo no estoy muy educada en la vida de otras cantantes, pero sé que es bien difícil, pero encuentro que Celia fue un caso extra difícil, por la situación de ella en Cuba, por todas las cosas que tuvo que pasar para triunfar, y yo entiendo lo difícil que es todos los días levantarte para ir a hacer un show, a veces tres o cuatro veces, en un día, yo he tenido una experiencia no similar, pero casi, casi, tú sabes, en el mismo rango, trabajando con Tito Puente Jr., porque él hace shows, dos shows al día, tres shows al día, y es desgastante, o sea, si uno no está en ese tren de vida, o sea, es un poco difícil volver, como eso se me hizo difícil después de la pandemia, pues volver a estar en ese tren, tú sabes, porque uno ya cuando está acostumbrado, pam, 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 siempre estás ahí, pero cuando tienes que volver a empezar después de un descanso bastante largo, pues es complicado, pero yo encuentro que Celia era tremenda cantante para las mujeres y para los hombres, o sea, que era una de las mejores cantantes, o sea, que se puede decir, de todo el mundo, o sea, para mí, o sea, yo la estudio, y he estudiado cantantes como Héctor Lavo, Frankie Ruiz, o sea, cantantes que son de los mejores del mundo, o sea, que se dice, y para mí Celia Cruz tenía su propia manera de cantar las cosas y no trataba de copiar a nadie, y eso es muy importante siendo cantante, para mí Celia Cruz siempre va, es más, yo trato de escucharla, pero no escucharla mucho porque después trato de hacer todas las cosas que ella hace. Claro, el junte tuyo con Tito Puente, ¿se vio de manera orgánica o se vio para tratar de tener una sucesión Tito Celia? Fíjate, no, empezó muy orgánicamente, Tito siempre tiene, casi siempre tiene un cantante que lo contrata para hacer sus shows, y pues un día tuvimos la oportunidad de trabajar juntos con él, José Fajardo, que es el hijo de Fajardo, de la charanga cubana de José Fajardo, y pues hicimos un show aquí, los tres, y yo estaba como que en el medio ahí cantando, como se fue creando esa relación muy orgánicamente, de amistad primero, y un día él me llama y me dice, mira Melina, ¿quieres venir a cantar en un show aquí en un club que se llama Paul and Shane? En la calle 8, y yo dije, pues claro, vamos a hacerlo, qué sé yo, y ahí pues empezamos a ver y a trabajar los temas, y nos dimos cuenta que tenemos una química espectacular en el escenario, que eso o funciona o no, o sea, eso siempre es así, es o sí, o sí, no es, tú sabes, no es ni sí ni no, es como que una cosa que funcionó inmediatamente, y nos dimos todos cuenta de que era una buena fusión, una buena, un buen pairing, y pues así poco a poco empezamos a trabajar, y un día me dice él, me llama y me dice, mira, queremos hacer un tributo a la Lupe, y quiero hacer un tema del papá de Tito, de mi papá, que se llamaba Mi Socio, que salió en 1965, entonces quiero que tú lo cantes conmigo, entonces pues ahí fue el primero, la primera grabación que hicimos, que eso fue en el 2017, y por cierto lo tocaron muchísimo en Puerto Rico, que decía, oye mi socio, ponte a gozar, eso lo tocaron por todos lados en Puerto Rico, y la gente pues tuvo muy buena acogida, y así fue que el primero, y después hicimos otros conciertos lives, y así pues poco a poco hemos hecho diferentes discos y grabaciones, pero hemos tocado en todas partes del mundo, ya llevo seis años con él, así que en realidad fue una trayectoria como que, como debe de ser, entonces poquito a poco, no es que dijimos, vamos a hacer esto, tú sabes, no, yo empecé a trabajar con él, y así nos dimos cuenta que podíamos trabajar juntos, y así poco a poco pues fue evolucionando. Ya tú llevabas trayectoria, ya tú tenías unos siete añitos, y no estoy contando mal, ya tenías calle, o sea que ahí todo el mundo ganaba. En cuanto a tu preparación musical, ¿tú estudiaste música desde siempre, o cuando fuiste a la universidad, o te formaste de manera empírica? Pues fíjate, yo siempre tuve un amor a la música, o sea primero para empezar, mi papá era bolerista, él obviamente puertorriqueño, José Luis Almodóvar, que su papá, mi abuelo, era uno de los primeros pioneros de la radio en Puerto Rico, que se llamaba Héctor Almodóvar, El Colorado, decía, tenía un show que se llamaba La Revista Sabatina, también hizo cosas en Puerto Rico, en la televisión, él entrevistaba a gente como Libertad Lamarque, Bobby Capó, Rafael Hernández, toda esa gente en esa época. Entonces, mi papá pues empezó a cantar boleros, y cosas así en los años de los 70, 60, 70, y siempre me inculcó eso a mí, o sea, mi familia, mi mamá es bailarina, era bailarina de flamenco, mi familia siempre estaba en la música, no la salsa como tal, pero les encantaban los boleros, las baladas, todas esas cosas que eran románticas, mi familia es muy así de romance, entonces, yo siempre escuchaba la salsa, porque vivía en Puerto Rico, y eso se escuchaba por todos lados, eso a mí me encantaba la salsa desde chiquita, siempre estaba dando vueltas por la casa, y me encantaba escuchar a Celia cuando era chiquita, esto era lo que me movía a mí, o sea, yo escuchaba eso, y yo decía, wow, eso está cool, y empezaba como que a bailar, y a arruinar así, siempre me encantaba, entonces, mi mamá me puso en clases de baile, con Sofi San Fiorenzo, yo no sé si se acuerdan de ella, Sofi San Fiorenzo fue mi maestra, este, uf, por muchos años en Bayamón, este, yo estudié ballet, estudié jazz con ella, después cuando me mudé a Estados Unidos, estudié en otro lugar, este, baile y canto, en Germantown, Tennessee, que es al lado de Memphis, Tennessee, siempre mi mamá me tenía en clase, pero yo siempre, este, me metí más como para lo que es el performance, que me encantaba, este, no, no estudiar la música, como que, teóricamente, o sea, no, no me gustaba la teoría, porque yo soy súper eléctrica, y no, o sea, es como que para yo enfocarme, en, en escribir o arreglar, este, música, se me hace muy difícil, eso, yo admiro a los arreglistas, porque eso es, otro arte, eso es otro arte completamente, entonces, pues para mí, no te puedo decir que estudié, teoría, la estudié, pero como que no, no me entró, de alguna manera u otra, pues yo soy una artista que, todo lo que hago, lo hago de oído, entonces, este, casi siempre cuando estamos escribiendo una canción, la tengo que grabar, y, escucharla otra vez, y volver a escucharla, y que hasta que se me grabe en la, en la mente, este, tú sabes, y gracias a Dios, tengo bastante, pitch, no tengo problemas de tono, ni nada de eso todavía, así que, a veces, me los muchachos me tienen que decir, no, es esta nota, no es esta, tú sabes, y tengo que, porque como cuadrar eso, pero, después en la universidad, estudié, jazz performance, porque estudié en la universidad de Memphis, este, estudié tres años, y después, no, no me gradué, porque ya estaba trabajando con la orquesta caliente, y haciendo muchos shows, y eso, y eso es lo que yo quería hacer, así que, seguí por ahí, no terminé mi degree, pero bueno, mi mamá no le gustó tanto, pero, ahí para adelante, seguimos, yo creo que estamos bien ahora, así que, pero chévere, porque fíjate que te apoyó, en el asunto del baile, bueno, al principio con la salsa, ella decía, qué es eso, la salsa, ella, como que ella no entendía muy bien, porque ella me ponía en baile, en ballet, ballet, y jazz, y cosas así, que eran más refinadas, pero cuando tú vienes a ver, o sea, la salsa es otra cosa, o sea, otro universo, y yo en realidad, no me considero bailarina, yo no soy bailarina, o sea, yo, no te puedo decir que, me gusta, pero no es como que, yo, me, yo soy más cantante, artista, performer, o sea, lo digamos que por ahí, fue que te fuiste colando a la escena, en el asunto de la apreciación de los boleros, con tu papá, estabas destinada a apreciar el escenario, y todo el ambiente artístico, con tu abuelo, en la locución, en la radio, entonces tu mamá que te apoya con el baile, pues ahí como que, se alinearon los planetas sin ellos saberlo. Exacto, y más, más que nada, mi abuela, mi abuela que todavía vive, tiene casi 90 años, va a cumplir este año, y se mudó aquí al ladito mío, vive súper cerca de aquí, y mi abuela siempre me estaba empujando, no, bebé, tú tienes que cantar, tú tienes que, ella quería que yo, ella sí quería que yo cantara, mi mamá no estaba muy convencida sobre, del canto, pero, mi abuela sí siempre quiso, que yo cantara, que yo fuera cantante, y pues, ella decía, tienes que ser como tu papá, tienes que cantar, y yo, ok, bueno, eso sí, soy muy afortunada, que mi familia siempre me ha apoyado muchísimo, pero también soy afortunada, que ellos me, me dijeron, ok, tú quieres ser cantante, nosotros no te vamos a apoyar, o sea, tú tienes que, buscarte, cómo vas a sobrevivir, buscar, tú sabes, no te vamos a apoyar, monetariamente, ve este, con dinero, eh, manteniéndome, no, este, y yo tuve que, trabajar, meterme a trabajar, buscar cantar en donde fuese, o sea, yo cantaba, cuando yo llegué aquí a Miami, eh, yo cantaba hasta, en, en donde fuera, en donde fuera, donde me ponían a cantar, yo iba, y canté en todos lados, sitios que, ni te puedes imaginar, o sea, chinchorro, de todos lados, aquí, en la Ocachoe, y aquí, al lado de sitios de troqueros, o sea, en donde fuera, yo cantaba, donde me daban dinero para cantar, yo iba, y así fue, empecé a trabajar aquí, en, en un sitio que se llamaba Mangos Tropical Café, que es en la Ocean Drive, que eso tiene, en ese tiempo tenían música en vivo, todo el tiempo, o sea, like, 24-7, tenían, este, orquesta, banda, gente bailando en el bar, como un cabaret, cabaret tropical, aquí, entonces, pues, así fue que empecé a trabajar acá. O sea, que hay que entender, que la, el camino, eh, ha sido, largo, eh, y, al día de hoy, fast forward, como dicen, como dicen en la diáspora, si nos enfocamos en el día de hoy, eh, eh, me voy pa' la calle. Ajá, sí, sí. ¿Cómo, cómo toda esa trayectoria te preparó para lanzar ahora, me voy pa' la calle? Pues, fíjate, yo, eh, me siento como que, esto es un riesgo, este tema es un riesgo musical, eh, siento que es lo que yo soy acá, este, en, en Miami, o sea, de todos estos 15 años que he estado acá, eh, tiene un poquito de timba cubana, o sea, que es como que, eh, si escuchas el arreglo, está hecho por mi director musical, se llama Luigi Flores, él es de Costa Rica, o sea, o sea, que imagínate, es un, es una mezcla de, de, de culturas, este, el tema tiene un poquito de, un sancocho de cosas, ajá, aquí en, en Miami, eso surge mucho porque tenemos personas de tantos lugares, o sea, yo tengo muchachos de Venezuela, mi orquesta, eh, mi director musical es de Costa Rica, tengo muchachos boricuas también que tocan los metales, este, tú sabes, cantan coros conmigo, o sea, que aquí es otra, como otro swing, otra, otra sonido, otro sonido que surge de aquí, entonces, como yo llevo tanto tiempo acá, tengo un, una gran base de, de gente que me va a ver, que se pueden decir fans, que son cubanos, y les encanta la timba, les encanta la, la salsa, la charanga, las cosas así que son bien cubanos, y a mí también me encanta esa, esa música, desde el 2005, cuando yo empecé a trabajar acá, este, pues tengo esas muchas, muchas influencias de, de eso, porque eso es lo que yo he crecido, profesionalmente, es lo que yo he escuchado, entonces, este, pues, de alguna manera u otra, este tema, este tema tiene todas esas cosas, eh, mezcladas, este, yo por primera vez, este, escribí todos mis zoneos en este tema, entonces, ya, ya he creado como que, como lo que tú estabas hablando, la calle, lo que es la calle, este, muchos años de estar cantando todos los días, eh, eso es lo que te da, es, ese sabor, esa cosa que, que tú creas como artista, o sea, a veces ya, yo, cuando yo canto, este, yo acabo de sacar hoy, hoy mismo, un, un, un video en Instagram, eh, que yo de Fran Can Can, el tema de, de Tito Puente, que lo hicimos en, en el Hollywood Salsa Fest, antes de la pandemia, el 2019, y me doy cuenta, escuchando, ya, los zoneos que estoy haciendo, que definitivamente tengo, ya, yo he creado una manera de cantar, que, es, mi sello, es la manera que, ya la gente, pues, los que me han seguido la carrera, este, ya saben, ah, mira, esa es Melina, este, ya, ya como que la gente sabe, este, de, y es lo mío, es lo que yo he creado, y estoy muy orgullosa, de ese sonido, eh, y ahora, pues, quiero, eh, como que, investigar, y, y tratar de hacer, seguir con ese sonido, a ver qué sale, entonces, los temas de Tito Puente, yo siempre los canto a mi manera, o sea, eh, la, los temas que canto, que, que son de Celia Cruz, con, con Tito, siempre los canto a mi manera, por eso es que yo no escucho, yo trato de no escuchar a Celia, porque, entonces, después, cuando voy a, voy a cantar con Tito, sueno a Celia, porque has logrado crear un sonido, que no todo el mundo, llega a eso, es mucho tiempo, mucha dedicación, mucha, mucha trabajo, entonces, ya, cuando yo canto, vamos a decir, el tema de Ran Can Can de Tito Puente, lo pueden escuchar en mi Instagram, y lo vamos a sacar en estos días, o sea, es como un tributo, a nuestra relación, porque somos como hermanos, yo de verdad que, yo nunca esperaba, ganarme un hermano, porque de verdad que, nunca lo esperé, o sea, yo veía a Tito de lejos, y yo, ay, mira que nice, Tito Puente Jr., ok, tú sabes como que no, nunca en mi mente, cruzó, que yo iba a estar, cantando con él, y que íbamos a llegar a hacer una cosa tan bonita, ¿no? Y más, todavía, que creara una relación, tan preciosa, porque la esposa de él y yo somos, like, súper amigas, pasamos las navidades juntos acá, tú sabes que, y si ellos necesitan algo, ellos viven a 10 minutos de aquí, tú sabes, es una relación, súper espectacular, y esa es otra cosa, una bendición de Dios, que para mí es muy importante, obviamente las relaciones con las personas, que me han llevado a lo que yo, lo que yo he podido hacer, para mí es una bendición. ¿Él intervino en la grabación de este último sencillo? No, esta es mía nada más, esta, él no, él no tuvo que ver mucho con eso, porque él, él es más, él tiene su sonido, él tiene su sonido de su papá, y el sonido que ha creado con la música de su papá, entonces, eso es muy claro, en lo que él hace, entonces, este, él tiene su manera de tocar, él nunca dice que él es, y lo cuente, él no, no quiere copiar a su papá tampoco, o sea, él tiene su manera, su manera de tocar, entonces, él también ha aprendido solo, ¿sabes? Algo está haciendo bien, porque sigue, ha seguido un camino, ha seguido una trayectoria, y ha sido constante, y ha sido consistente, porque él tiene presentaciones todo el tiempo, todo el tiempo, cada vez que uno necesita una entrevista, o una llamada, él siempre está disponible, la esposa siempre está disponible, dispuesta, amable, o sea, en el caso de Tito Puente Jr., su esposa es facilitadora, lo que literalmente facilita el proceso de todo el mundo, porque todo el mundo va a hacer su trabajo, pero, absolutamente, estoy de acuerdo, y se lo voy a decir que tú lo dijiste, de verdad, que la entrevista rapidito, yo de hecho, este, lo, lo llamé, me parece que Mario Grillo fue el que me dio el número, pero yo lo llamé, o le envié un mensaje de texto, y rapidito, me dijo, sí, comunícate con la esposa, comunícate con ella, y rapidito, todo, sí, a los dos días, que uno diría, o sea, él no es un artista, este, novel, él no es un artista desconocido, y no se da puesto, él rápido aparece, ok, aquí estoy, dime, cómo te puedo ayudar, y pues, este, chévere, y qué bueno que se, que se hayan encontrado ustedes dos, para, para hacer ese, ese tipo de dinámica, esta es tu, grabación, número, la número 15, por ahí ya, tengo un montón, tengo muchas ya, gracias a Dios, que tengo muchas, gracias a Dios, sí, yo, algunas han sonado en Puerto Rico, porque sí, o sea, tú aquí suenas, gracias, qué bueno que, qué bueno que tú lo dices, porque yo viviendo acá, para mí, uno de los logros más, que yo quiero más en mi carrera, o sea, es poder llegar a Puerto Rico, llego más a la gente, no sé, porque, mire, yo, yo estoy muy honrada, que tú has querido coger, este momento para hablar conmigo, y, pues poco a poco, yo quiero que mi música, hable por mí, ves, no, no tanto lo de, lo al revés, que yo hable por mi música, claro, y, y dicho por la mayoría de los cantantes, que, los que han logrado entrar a esta plaza, y los que no lo han logrado, dicen que Puerto Rico es una plaza muy difícil, y no la más difícil, y voy a citar a Nino Segarra, en una entrevista, lo escuché hace, quizás, seis, ocho meses, diciendo, Puerto Rico es la plaza más difícil, que yo me he encontrado, sí, es bien difícil, yo llevo, mira, te voy a contar, si tienes un momento, claro, yo llevo, Pedro Arroyo, del señor Pedro Arroyo, tú te acuerdas, obviamente, de la Z, del gerente, sí, ese señor, Pedro Arroyo, el de, antes del búho loco, entonces, él murió, ajá, exacto, pues, él fue el primero, que me di, me di una oportunidad, en el, voy a decir, 2012, yo hice un tema, con un muchacho, que se llama, Ramsés Arraya, que se llama, yo soy la rumba, entonces, él escuchó, ajá, él escuchó, ese disco, fue el disco que me trajo, aquí, a Miami, que yo decidí, mudarme a Miami, porque me di cuenta, que no, honestamente, mira, hay muy pocas, mujeres cantantes, puertorriqueñas, en Miami, muy pocas, o sea, no, yo no sé, de muchas más, o sea, sé de varias, pero que, que están cantando, todo el tiempo, y eso, y haciendo cosas, en la música tropical, y pues para mí, es un gran honor, poder estar aquí, representando, a la diáspora, representando, a la gente de Puerto Rico, y que, y que me toquen, el de mi socio, que es el de Tito Puente, y otro tema, que se llama, Con mi sabor, que estuvo, número 23, en el Billboard, y el Javier Fernández, que me tuvo, en su, en uno de sus discos, que se llamaba, Tributo a la Reina, o sea, que para mí, no sé, tú dices, que yo llego, que bueno, porque yo, yo trato de escuchar, y escuchar, y hay gente, hay veces, hay gente que me dice, oye, te escuché en la radio, el otro día, y es cuando menos me los espero, ellos deciden ponerme, cuando ellos quieren ponerme, y es como que, it's awesome, o sea, porque para mí, cada vez que una persona, como mis primos, te escuché en la radio, oh my God, está saliendo por, por qué sé yo, el sol, la seta, bueno, y la gente, pues para mí, eso es un gran logro, porque es súper difícil, o sea, yo llevo años, estamos hablando de 10 años, 10 años, tratando de entrar en la radio, de hacer estas cosas, de, de meterme, por donde, y trabajando con, con Ángel, ¿sabes? Ángel, siempre me dice, con calma muchacha, con calma, que todo con calma se puede, y ahí poquito a poco, pues él me ha metido, tú sabes, en todos estos sitios, y, y la gente, pues me ha, me ha aceptado, eh, de alguna manera u otra, o sea, no soy, la más escuchada, ni nada de eso, pero para mí, el lugar que he podido, tener en, en este mundo de la música de ahora, que la salsa es muy difícil, ahora mismo, pues, me ha, me estoy muy feliz, sobre eso. La, la salsa, es difícil, el ambiente musical, ha cambiado, eh, las compañías discográficas, eh, han desaparecido, creo que, lo que queda es Sony, ahora, como dice Mario Grillo, lo voy a citar, mi bolsillo production, es lo que, ah, sí, así soy yo también, mía, hay que, hay que, hay que producirlo de uno mismo, distribuir, ese andamiaje, que tenían las, casas discográficas, ya, eh, la gente se ha dado cuenta, de que, pues, ese, ese tipo de operativo, no es tan fácil de montarlo, como la gente se creía, porque todo el mundo criticaba, la, los sellos discográficos, pero ahora, la, la gente quisiera, que, que existieran, porque, las redes sociales, son una gran oportunidad, para promover, pero, eh, en el mejor de los casos, te conviertes, en un pececito, en el océano, entonces, nadie te encuentra, así que, los medios tradicionales, siempre van a tener, esa prioridad, claro, la televisión, y, y la radio, la radio principalmente, porque, cuando uno va, en, en el carro, tiene, el radio encendido, yo soy una, una que, pues, puedo, puedo colocar un CD, puedo colocar el iPod, puedo colocar el, el teléfono, los archivos que tenga, pero, siempre regreso, a escuchar, la radio, por si acaso, hay una noticia, que, estar pendiente, entonces, si yo, me, me voy a escuchar un CD, me, podría perder, esos anuncios, esos comerciales, o esas, claro, porque, a veces, el mismo locutor, dice, miren, no se olviden, que tal día, o tal fecha, hay tal cosa, entonces, eh, uno siempre, regresa, y de hecho, aquí en Puerto Rico, hay apagones diarios, si, me han dicho, oh my God, entonces, lo único que queda, es la radio, porque, con la, con las baterías, la radio siempre se escucha, yo, aprendí, hace mucho tiempo, que, es el negocio, de la música, la música, y el negocio de la música, son dos cosas, totalmente diferentes, ok, tú puedes hacer música, porque te gusta, porque tú quieres cantarle, a tu familia, y tú estás ahí, chévere, pero si tú quieres hacer, de tu vida, un negocio, de la música, eso es otra cosa, claro, como yo he podido, de alguna manera, otra, producir eventos, que me ayudan, con mi carrera musical, ¿entiendes? ok, so, el Hollywood Salsa Fest, es un bebé, que yo crecí, con mi amiga, Cristina Moinello, que ella, y desde el 2014, hemos ido creciendo, este evento masivo, dedicado a la salsa, ok, entonces, yo, puedo usar este evento, para, para levantar mi carrera, y eso es lo que yo, he podido hacer, aquí, y en Puerto Rico, y en diferentes lugares, si es que es lo que tú dices, una cosa es el amor al arte, y el otro es, como sobrevivo, con el amor, que le tengo al arte, ajá, porque pues de arte, no se come, y efectivamente, todo el mundo, está buscando, su tajada del pastel, en el Hollywood Salsa Fest, contando, pues tuvimos que tomar, una sabática, por el asunto, de la pandemia, ¿qué edición es la que viene, ahora, próximamente? La próxima del año que viene, va a ser la nueve, y después, en el 2024, va a ser el diez aniversario, o sea, yo he podido, tengo dos eventos, que quiero seguir creciéndolo, entonces, hoy, uno, uno tiene que ser muy creativo, con la cosa de la música, entonces, la salsa, obviamente, pues no es el género, que todo el mundo está escuchando, uno tiene que entender, que la salsa es, como ya, o sea, a mí me encantaría, que fuera como el reggaetón, obviamente, pero las, como se dice, las tendencias cambian, y la gente, le gustan diferentes cosas, y la juventud, no le, no le gusta la salsa tanto, como, como la gente mayor, de 35 años, de, ¿sabes? 35 a 55, entonces, usualmente, la tendencia es, que la gente joven, joven, le gusta el reggaetón, le gustan esas cosas, y después, van virando hacia la salsa, se van metiendo, queriendo descubrir, más sobre su cultura, y de quiénes son, los latinos, ¿ves? este, y eso es lo que yo estoy haciendo, con mis eventos, es trayendo, esa cultura de la salsa, a diferentes lugares, del sur de la Florida, para entonces, poder, hablar de lo que es la salsa, enseñarle a la gente, lo que es la salsa, y volver a renacer la salsa, ¿entiendes? ¿sabes? Aquí, en el sur de la Florida, y la gente que ya son salseros, pues vienen y disfrutan, este evento, y este evento es, sobre qué es, lo que es ser salsero, y qué, qué es, qué es ese feeling, que uno tiene, como yo soy salsera, 100%, o sea, de que 100%, este, yo no escucho más nada, ¿entiendes? Ese tipo de cosas, este, y, de las mías, yo tampoco, ¿viste? Entonces, tú entiendes, tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo, pero hay mucha gente, especialmente aquí en la Florida, que no entienden eso, pero sí están interesados, en qué es lo que es, tú sabes, y, y vienen gringos, latinos, o sea, gente de Rusia, que vienen, que les encanta, que quieren saber, que quieren entender, qué es lo que es la salsa, y eso es, lo que yo estoy tratando de hacer, con los salsa fest, que yo hago. Fíjate, y, digo, no tengo ningún método científico, para probar lo que te voy a decir, pero con, he tenido conversaciones, con gente joven, pues, a las que le pregunto, mira, ¿qué les falta a la salsa, para atraer, tu grupo demográfico? Porque, pues, el reggaetón, es una tendencia, como tú bien la describes, pero, le dura al adolescente, lo que dura a la adolescencia, ya luego, comienzan a regresar, a, 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 una música más complicada, yo le llamo a la salsa, y al jazz, eh, una música, que es más, veterano, la música, el reggaetón, eh, que tiene, en común con la timba, es, son patrones repetitivos, una música muy simple, que no requiere de, de mayor esfuerzo para entenderla, porque, los compases son muy similares, los, los unos de los otros, el principio, el fin, eh, es todo, más o menos, al mismo, a la misma repetición, eh, pero ya cuando, me imagino, que ya cuando el individuo, llega a la adolescencia, y la sobrepasa, y comienza a madurar, quizás tiene, esa, capacidad, o esa habilidad, para poder, procesar, y consumir, y digerir, porque, la salsa y el jazz, son arreglos, como te estabas refiriendo al principio, son arreglos musicales, más complejos, por lo que uno pueda entender, claro, habiendo dicho eso, los, los jóvenes con quienes hablé, me dicen, que el hambre que ellos tienen, no es, no es que no le guste la música, porque a todo el mundo, cuando le gusta bailar, hay mucho joven, niño, adolescente, mucho jovencito, interesado en bailar, entonces, a través del baile, se pueden colar, y comenzar a apreciar la salsa, y apreciar ese tipo de arreglo musical, ya cuando uno va a predecir el corte, donde va la conga a parar, donde yo no voy a estar dando vueltas, pues, porque el mambo lo que va a querer son, hacer otro tipo de paso más melódico, más afincado, pues, ellos lo que sí tienen hambre, es de una lírica más vigente, claro, porque ya no se escriben cartas, no, pero fíjate, como yo estoy tratando con este tema, me voy para la calle, hacer eso mismo, tiene, tiene, mucha repetición, tiene timba, un tema bien pegajoso, bien comercial, exacto, tiene, tiene timba, tiene, tiene mucha repetición, pero tiene cosas que son líneas bien boricuas de, de metales, lo que yo entendía que era lo más que yo podía hacer, para hacer un tema que me guste a mí, que yo pueda relacionar con la gente, entonces, el coro de ese tema, tiene muchas cosas que a la gente le gusta, que la gente es joven, y me voy para la calle, qué sé yo, puede ser que no sea, este, con DM, o Facebook, o whatever, pero yo estaba hablando de, como uno se siente después de la pandemia, de que me voy para la calle, y olvídate que no me importa, con esa letra, todo el mundo se va a identificar, es composición tuya, sí, ese tema lo escribí yo, con, con Luigi Flores, que es el, yo le dije a él, mira, vamos a hacer un tema que se llama, voy para la calle, el video es sobre eso, uno estar metido en la casa, o sea, todo, mucha gente hizo eso, mucha gente hizo, este, temas dirigidos, hacia la pandemia, pero este tema yo pienso, que no es solamente, hacia la pandemia, es cuando ya tú estás cansado, de estar en la casa, este, yo no dije nada, de la pandemia, o sea, es como un, algo general, sí, que queda vigente, no vence, después que termine la crisis, exacto, y yo estoy muy, muy orgullosa de ese tema, porque es la primera vez, que yo me he tirado a hacer algo, como un poquito más, vamos a decir, urbano, y tiene una mezcla, no es urbano, porque no es urbano, pero tratar de, de simular algo, de lo que la gente joven le gusta, y también tiene un poco de timba, al principio, este, con el piano, y las cosas que, que ya pues uno puede, y si tú escuchas mis otros temas, como con mi sabor, y otros temas que yo he hecho, tiene ese sello, que es de Melina Almodóvar, entonces, poco a poco, uno tiene que ir, también escribiendo más, y viendo qué es lo que le gusta a la gente, el tema que tú menos te puedes imaginar, es el que le gusta a la gente, entonces, uno tiene que seguir creando, en esta época que uno vive, de esto, de Facebook, de Instagram, tienes que crear temas, singles, todo el tiempo, pam, 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 tienes que estar haciendo cosas, todo el tiempo, para que la gente no se olvide, de qué es lo que tú estás haciendo, como a mí, el Hollywood Salsa Fest me ayuda, y después el Miami Beach Salsa Fest me ayuda, lo que yo hago con Tito me ayuda, todo tiene, todo tiene, todo es como un granito de arena, así, y entonces un día, tú vienes y me dices, mira, la gente te está escuchando, en Puerto Rico, y I'm like, yay, sí, la presencia te mantiene vigente, pero fíjate, me mencionaste, en un momento de la entrevista, que quizás fue un riesgo, pero, las fusiones, que han sucedido últimamente, han tenido éxito, mira, tú sabes que, una, una, una anécdota, que yo escuché de Oscar de León una vez, que yo no sabía, que llorarás, iba a ser un éxito, yo hice un montón de temas, en este disco, y después, al final, alguien me dijo, tienes que ponerle, otro tema al disco, y yo dije, pues, ¿cuál voy a hacer? y empezó a ir a jugar, a hacer un tema ahí, porque tenían que poner un tema más, y ese fue llorar, y mira, el relleno se convirtió, en el corte promocional, imagínate, y es más, carnaval, de Celia Cruz, a Celia, no le gustaba ese tema, o sea, ese tema, a Celia, no le gustaba, ella misma lo dijo, de su boca, y mira, terminó siendo, el tema más famoso, de toda la carrera de ella, y todavía, todo el mundo, el otro día, fui al día nacional de la salsa, en Orlando, y Víctor Manuel estaba cantando, entonces, uno nunca sabe, tú no sabes, qué tema es el que le va a gustar a la gente, you never know, y eso son fusiones, o sea, las fusiones, no son malas, todo el tiempo, no, no, absolutamente no, y yo digo, mira, este tema lleva, un mes afuera, un mes y medio, y estamos tratando de que la gente, sabes, que la gente lo escuche, que a ver qué, porque yo encuentro que uno, es muy importante, ser, sabes, tratar cosas nuevas, nada, yo puedo ser sexy, sí, puedo ser sensual, puedo ser, puedo hacer bailes, puedo, sí, pero yo, lo que a mí me interesa, es poder hacer, rítmicamente, las cosas que hacía Celia Cruz, porque cuando tú te pones a escuchar a Celia Cruz, y a gente como Frankie, Ruiz, que es uno de mis cantantes favoritos, o sea, Frankie Ruiz, Celia Cruz, Héctor Lavoe, Marvin Santiago, o sea, toda esa gente que tú dices, wow, con esa voz, o sea, rítmicamente, a lo mejor no eran los mejores cantantes, melódicos de todos los tiempos, Celine Dion, este, tú sabes, Barbra Streisand, o sea, toda esa, esa gente no, esto era, rítmicamente, tú tienes que entender, dónde poner, cada, es como un rapero, es casi como un rapero, tú sabes, pero usando melodía, y usando, este, dinámica en la voz, este, y usando lírica, para tú expresar, donde tú estás en tu vida, en este momento, y eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que a mí me interesa. Y es un esfuerzo constante, porque me imagino que tú tienes que estar practicando todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, yo no practico todo el tiempo, sí, yo, yo, yo practico, pero yo no soy muy buena practicando, pero sí lo que trato de hacer todo el tiempo es, escribiendo, buscando ideas, este, ver, o sea, no es como que estoy aquí, yo tengo mi speaker aquí, sí practico, y hago, hago, hago mis cosas, y si tengo un show antes, sí practico, pero, más, yo hago, me siento aquí en mi estudio, y digo, ok, qué yo quiero decir, cómo lo quiero decir, vamos a ver esto aquí, y, y si, lo tadeo, y eso, y después cuando llego a un momento donde ya lo he crecido, entonces, ahí lo practico. Entonces, como este tema de, de voy para la calle, fue súper orgánico, eso fue, Luigi ya sabe exactamente lo que yo quiero decir, y él me dijo, mira, esto no es un rap, pero es como una, como una cosa que tú, como que vas a llamar a la gente, en el coro, este, y después al final, si hay susoneos, que yo los escribí, todo eso, que es, y hay muchos cortes, pero el tema es bien simple, tratamos de mantenerlo súper simple, este, como alguien que yo admiro mucho, que, que pienso que está haciendo tremendo trabajo, es Pirulo, Pirulo para mí, es como que, cool, tú sabes, entiendo la dinámica, eso pega, la escena, y como ya tienes un sello, ya como tú, ya reconoces, tú tienes un sonido, sería entonces cambiarlo, no, y no, o sería como conversar de nuevo, entonces, pues, para ir cerrando, verdad, que sé que estás bien ocupada, ah, no, me gusta hablar contigo, bueno, que bueno, ahora ya, establecer, verdad, que tú estás, eh, haciendo tu propia carrera musical, pero, de manera paralela, has ido de la mano de Tito Puente, Junior, por los últimos seis años, sí, que todo eso, eh, sigue alimentando tu carrera, Hollywood Salsa Fest, Miami Beach Salsa Fest, Miami Beach Salsa Fest, esos dos, este, festivales, además de tu carrera con Tito Puente, Junior, siguen, pues, alimentando lo que es tu carrera, como solista, que no, o sea, los, las dos actividades anuales, tu carrera con Tito Puente, eso son tres actividades, que van paralelas con tu carrera, y la música nos une, como, claro, claro, como nacionalidad, como, no importa de dónde seamos, la música nos une. Yo lo veo como un riesgo, que tiene mucho potencial, de tener éxito, el me voy para la calle, pues, no se va a identificar con que, por estar, por las razones que sea, porque salió de una relación abusiva, porque estuvo recluido, porque estuvo enfermo en el hospital con COVID, porque estuvo en cuarentena, porque simplemente está hastiado de estar en las cuatro paredes, pues, sale a la calle, o sea, eso es un tema, donde, no, a nivel mundial, porque el encierro, la, la cuarentena, que se llevaba de diferentes maneras en diferentes países, pero todo el mundo padeció de algún encierro, por lo que sea, entonces, llega el momento, del rompimiento, de la liberación, como el tema, el tema del gran combo del me liberé, todos en algún momento, nos hemos liberado, ya, entonces, ese tipo de letra, hace que la gente se identifique, el patrón, es un patrón simple, pero no es, no es un patrón, de reggaetón, no, no es, o sea, que, entonces, tiene, tiene cambios, tiene salsa, tiene timba, empecé a cantar el tema nuevo, el de voy para la calle, y la gente se quedó así, la idea, wow, como que, le gustó el tema, y yo dije, awesome, tú sabes, porque eso es lo que, lo que tú estás diciendo, si tú no lo tocas en vivo, tú no vas a saber si la gente le gusta, claro, tienes que ver la reacción de la gente, y va a llegar el momento, en el que tú, te crees que la gente no te está escuchando, y cuando estés cantando, te van a estar coreando, y ahí es que tú te vas a dar cuenta, de que si lo están sonando, de que si lo están escuchando, ok, bella, eres bella, te quedan, el nombre te queda precioso, gracias, te quiero, ok, hablamos, allá yo te escribo, ok, thank you, bye bye, mucho éxito, y a ti también, gracias por el tiempo, bye, a ti,